En saber que la comunidad, por medio de ustedes, reconozca que hoy es nuestro día, eso era la primer pretensión que teníamos, de hacernos visibles como grupo de enfermeros de la provincia. Además, digamos, nos convocamos de boca en boca, porque esto fue algo que lo hicimos nosotros, los colegas enfermeres, y para acompañar a los enfermeros que están discutiendo, ser profesionales de enfermería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aparte de eso, estamos también pidiendo que se discuta nuestra nueva ley de enfermería en la Cámara de Senadores, y así como eso, ir caminando lentamente a lo que va a ser el Colegio de Enfermería. ¿Usted por qué eligió esta vocación? El transitar, digamos, por una academia donde te enseñe el cuidar y el cuidar basado en la ciencia, no es poco. Nosotros los enfermeros estudiamos no tres meses ni nueve meses, como muchos piensan. Somos una carrera profesional de más de cuatro años de duración. La carrera de grado es la carrera de licenciatura en enfermería, y eso es lo que nos permite decir hoy que queremos ingresar en la carrera de profesionales de la salud correspondiente al espacio público en la provincia. Y de ahí que lo vamos a discutir y lo vamos a entramar y lo vamos a proyectar para que esto salga en la nueva ley de enfermería. Sí sabemos, como es en la provincia y a nivel nacional, hay un déficit de enfermeros, y esto, digamos, que no ayuda a esta situación. Además, lo que más nos preocupa a nosotros como colectivo de enfermerías es el antecedente que deja esta situación, que no nos beneficia en absolutamente nada, es más, va en detrimento de nuestra profesión. Y bueno, los que nos convocan esto, la solidaridad, como con los demás compañeros, que bueno, que esa ley ya fue sancionada, y la lucha de esto, de nosotros en Entre Ríos tener nuestra ley, y un colegio de enfermeros. En su caso, ¿por qué eligió la enfermería? Me gustó, siempre me gustó, y desde que empecé la carrera secundaria, esa era mi meta, ser enfermera, después que me recibí, tuve mi título, seguí estudiando, hicimos la licenciatura, y todos nosotros, el colectivo de enfermería, continuamente nos estamos capacitando. Profesionales, profesionales.